15 años, Guatevisión. Continuamos con más información. El escultor Sergio de Gandaria será parte del histórico proceso de visibilizar a una mujer defensora de la mujer indígena, pero también de la escritora y de la maestra, una líder en Guatemala de principios de siglo. Nos referimos específicamente a Vicenta La Parra de la Cerro. Nos internamos al taller de Sergio de Gandarias, escultor guatemalteco, quien realiza en su taller la escultura, precisamente, de Vicenta La Parra. La importancia que tiene esta escultura para las mujeres y para las mujeres en específico en Quetzaltenango es darle el valor y darle la continuidad a todo lo que hizo una mujer de principios del siglo XIX, de finales y principios del siglo XX, que hizo mucha labor. Vicenta La Parra de la Cerro fue una mujer muy completa, una mujer moderna, una mujer que hasta la fecha todavía no hemos descubierto tantas cosas que hizo en su época, porque fue una mujer muy adelantada y no se le ha hecho un homenaje como debiera de hacerse a Vicenta. Vicenta fue una mujer poetisa, fue cantora de ópera, fue dramaturga, fue una mujer muy consciente de la sociedad de ese momento, fue defensora de los indígenas y de la mujer indígena en específico. Y lo más importante es que la primera obra de teatro que se inaugura en el Teatro Municipal de Xela fue una obra precisamente de Vicenta La Parra de la Cerro. Entonces lo que queremos es como que reindicar su valor y ponerla en un lugar especial para que la gente la recuerde y sobre todo que las mujeres valoren lo que esta mujer hizo y que haya una continuidad porque no hay cosa más frívola que no tener una identidad. Ser ubicada en una plaza pequeña que está en la parte lateral del Teatro de Xela. Es una plaza interna que forma parte del conjunto del Teatro de Xela. Tenemos 17 años de haber fundado la asociación. Esta asociación tiene como fundamental objetivo dar a conocer quién fue Vicenta La Parra de la Cerda. En ese momento me di cuenta que era un personaje que merecía muchos honores y sin embargo en Guatemala se le conocía poco. El ejemplo que ella da de una vida de no mucha riqueza y quizá por lo generoso que era pero también me falta decir que tuvo exilios. Presentaremos el libro de don Enrique Godoy y además se hace por primera vez una escultura de ella. La Embajada de México se han ido abriendo de esa puerta siempre y en esta oportunidad como le cuento pues es para la presentación del libro y de la escultura. Es el día martes 29 de mayo a las 6 de la tarde. Luis Ache, Renato Martínez. Información internacional al cierre de un desertor norcoreano de alto rango afirmó que el régimen de Pyongyang nunca renunciará por completo a sus armas nucleares esto previo a la cumbre prevista en junio entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. En cualquier caso, Corea del Norte solo tiene las armas nucleares no hay forma de que las abandone. Las declaraciones de Tae Jong-ho ex número 2 de la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido que desertó en 2016 se producen previo a una histórica cumbre el 12 de junio entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. Washington exige una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte. Como Kim Jong-un quiere asegurar su sucesión hereditaria, no estamos hablando de la misma desnuclearización. Kim se comprometió a una desnuclearización de la península coreana cuando se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el mes pasado. Pyongyang acaba de anunciar que desmantelará a finales de mayo su única instalación conocida de ensayos nucleares. Pero no precisó públicamente qué concesiones pide a cambio. Y de Corea vamos a México, donde el candidato Andrés Manuel López Obrador enciende multitudes en campañas prometiendo que de llegar a ser presidente de esa nación acabará con el saqueo y la corrupción del modelo neoliberal, pero asegura a empresarios que respetará la inversión. Si no hay crecimiento económico, no hay empleo, si no hay empleo, si no hay bienestar, si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. En el documento PGNomics publicado recientemente, López Obrador denota su desconfianza en la élite empresarial, lo que irrita inversionistas tanto locales como extranjeros. Sus detractores temen que su propuesta de un plan inspirado en el desarrollo estabilizador, periodo entre 1950 y 1970, de gran crecimiento, pero dirigismo económico en México lleve al país al populismo y a una crisis estilo Venezuela. Sí llegué a escuchar un discurso en contra de los empresarios que no había vuelto a escuchar ni aún así en los finales del señor López Portillo cuando estatizó la banca. Otros consideran pertinente cuestionar el modelo económico de México y sus resultados. El país ha crecido en promedio más del 2% anual en lo que va del siglo. El progreso ha sido insuficiente para 53,4 millones de mexicanos que viven en la pobreza, 44% de la población. El principal acierto es, en general, intentar plantear este cambio de rumbo, o sea, el no hacer las mismas cosas que hemos estado haciendo los últimos 30 años. López Obrador, conocido como el PEG, quiere ahorrar más de 500 mil millones de pesos erradicando la corrupción y con ellos pretende solventar grandes inversiones públicas. Economistas del Banco Británico Barclays afirman que financiarse con dichos fondos es irreal, pues juntando todos los desvíos durante el gobierno actual se reunirían apenas unos 90 mil millones y reduciendo la burocracia, incluso eliminando ministerios completos, se ahorraría máximo 20 mil millones de pesos anuales. Y con esta información nosotros concluimos esta emisión como siempre, gracias por su sintonía y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Con permiso. ¡Gracias! 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 Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!